...el grupo, tenemos por supuesto total apoyo por parte de la Intendencia del Soriano y la idea es, por eso le decimos travesía binacional porque tenemos embarcaciones argentinas, uruguayas y de otros países más posiblemente de Brasil también anotadas porque les interesa conocer todas las bondades que acabo de mencionar del Río Medio. Estimamos llegar a Mercedes el día 13 con un calendario de actividades bastante importante, 13 de enero, ¿sí? Y nos quedamos más o menos unos 15 días donde estamos llevando la mayoría de los participantes de la travesía no conocen el Río Negro, no conocen Mercedes, no conocen el departamento de Soriano y están, bueno, les han hablado muchísimo y es por eso el gran interés que tienen en conocerlo y todo lo que les han mencionado en el propio ambiente náutico acá local, digamos, la tierra argentina. Es la segunda, como dijo acá el amigo José Luis, es la segunda oportunidad que hacemos este evento esta vez con más embarcaciones, más del doble del verano pasado y, bueno, tenemos todo previsto como para que todo salga de la mejor manera posible en cuanto a la parte turística, en cuanto al apoyo local, empresarial y, bueno, más que nada la parte turística que es lo que más nos mueve y nos interesa. Bueno, eso sería todo, creo que es más o menos el detalle de la actividad prevista. Gracias, Alejandro, está trabajando muchísimo y, bueno, también agradecer a Jorge, que no te pedí, pero Jorge Amorete también está organizando la segunda, también, Jorge tercera, la segunda, la segunda que va a ser este año 8, 9 y 10, 7, 8 y 9 de diciembre también van a estar en Mercedes, un poco porque es el que inaugura o cierra porque este año cerró en marzo la temporada de playas y este año también va a inaugurar la temporada de playas porque el nuevo vamos a hacer una actividad ahí en el puerto aprovechando que vienen las excursiones de otros lugares también. Le voy a pedir a Macoco Acosta, a mi amigo Horacio Acosta, un músico de renombre internacional, que además es un poco el ideólogo de Jazz a la Calle. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Les cuento brevemente de qué se trata Jazz a la Calle. Jazz a la Calle es un movimiento que nace a partir de artistas locales y a partir de la gente vinculada al arte en general, no solamente a la música y que decide no implantar, pero sí acercar a la ciudad de Mercedes un formato, que es el formato Jazz, no como género en sí mismo, sino como una metodología de acercamiento a la música más moderna y más rápida que la que estábamos acostumbrados que estudiamos desde chiquitos. Para eso, este movimiento cuenta con una escuelita de música que funciona todo el año, cuenta con actividades mensuales, todo es absolutamente gratuito. Todas las personas que trabajamos lo hacemos sin fines de lucro, es un movimiento, una asociación civil sin fines de lucro. Todo lo que se realiza, que son actividades mensuales, una escuela de música en la cual ya tenemos 100 alumnos entre 7 y 15 años, estamos ahora en nuestro cuarto año y lo más importante que es para lo que nos estamos convocando es una especie de congreso anual de músicos, un encuentro internacional donde vienen músicos de todas partes del mundo que se lleva a cabo este año del 12 al 20 de enero, del 2013, perdón, no, no, de este año. entonces, durante ese encuentro se realizan una cantidad enorme de actividades por ejemplo clínicas, talleres, workshops entonces está destinado a los músicos y al público en general que quiera acercarse todas las actividades, reitero, son totalmente gratuitas y el hecho de que tengamos cientos y cientos de músicos durante nueve días en nuestra ciudad significa que las calles se llenan de música es decir, muchos músicos tocan en la calle y nosotros lo único que hacemos es tratar de homenajear a esos músicos con un escenario central en un lugar que se llama Manzana 20 que es un lugar muy bonito, emblemático ya para nosotros este es el séptimo encuentro que hacemos y donde tocan tres o cuatro bandas por noche a modo festival ya con muy buena iluminación Hola gente de Uruguay, señor Intendente Guillermo señor Intendente Guillermo de Sosio que se me hace posible que por tercer año consecutivo podamos estar corriendo el secretario de Clubismo acá conseguimos que hacer un pedazo con todo su apoyo y bueno, este año con una particularidad más que va a ser un espectáculo único porque a nivel regional en toda Sudamérica es la primera es que se va a correr un gran premio sudamericano con embarcaciones que pertenecen a una federación tanto una federación motoneutica argentina como una de Uruguay y bueno, poder correr un sudamericano que hace muchísimo tiempo que no se corre en toda la región bueno, como siempre el apoyo de toda la gente uruguay que hace posible el año pasado también nos atendieron en Dolores, también estuvimos corriendo en Dolores y bueno, el apoyo que nos brindan es el pueblo hermano yo solamente quería destacar la generalidad y la cordialidad con las que nos trata el pueblo uruguay de la gente de Belegro, Coreano, Nueva Valencia nada más, que nos sentimos muy cómodos y muy agradecidos por esta invitación que nos hace nos presente que es lo que va a pasar el 14, 15, 16 no recuerdo bien la fecha son tantas fechas que es imposible retenerlas por suerte Soriano tiene mucha actividad dale, adelante bueno, muchísimas gracias al señor Secretario de Turismo por la invitación José Luis es un amigo ya de mucho tiempo y realmente estamos agradecidos también al señor Intendente y Rubén Sossi porque Soriano y en este caso la Ciudad de Mercedes va a presentar la fecha más importante de motociclismo de América junto al Campeonato Latinoamericano se va a correr también el 14, 15 y 16 un nivel americano con pilotos que van a venir de España Estados Unidos, pilotos de Brasil de Argentina, de Uruguay de Paraguay, de toda la región de todo lo que es el UNASUR y por supuesto también pilotos de Europa y Estados Unidos es la fecha más importante que tiene el calendario del motociclismo yo pertenezco, mi nombre es Gustavo Crespo y pertenezco al equipo de prensa de Silvano Pucharelli con la firma Superbike Mercosur que estamos organizando conjuntamente con la Intendencia de Soriano este gran evento este es el evento más importante porque además la Ciudad de Mercedes ha logrado ajustar un autódromo con características firme es decir, hay un autódromo internacional en Mercedes que es bellísimo es un lugar sumamente recomendable para ir y ese escenario va a ser la sede de la fecha más importante del motociclismo los mejores pilotos que hay en el continente van a estar presentes de 14, 15 y 16 realmente en un mega evento se calculan más de 150 pilotos y muchísimo público que va a estar presente con las motos de alta cilindrada que son las que Alejandro Marker, si se puede acercar Alejandro Marker pertenece a la asociación de pilotos en la Argentina es el delegado y él ha presentado su moto que va a ser parte de la grilla de partida en este gran evento de motociclismo Soriano, departamento fértil que además ha encarado al turismo como un recurso sumamente importante y entendiendo que el deporte conjuntamente con el turismo con la marca Uruguay, con la marca del departamento de Soriano se va a difundir a través de los medios de comunicación a todo el continente latinoamericano es la fecha mejor lograda después del festival Mercosur que Silvano Puchageli ha organizado todos los últimos años los tres últimos años y la Federación Internacional ha homologado el autódromo ha verificado que el autódromo está en las condiciones de la normativa internacional para hacerse de este evento y el motociclismo deportivo que nosotros nos dedicamos con estos eventos que estaban anunciando quienes me sucedieron de la palabra donde hemos hecho una apuesta fuerte al turismo de evento al turismo fluvial que pasaba permanentemente en nuestro Río Negro por ahí que compartimos con el departamento de Río Negro donde Silvano Puchageli es el intendente y donde los esperamos a todos por allá la verdad que yo creo que esto que hace muy bien y que nos da la posibilidad en esta feria el Ministerio de Turismo y Deportes de nuestro país a que las intendencias, las regiones podamos estar y podamos fomentar de alguna manera nuestro turismo que es lo que tenemos en nuestros lugares para ofrecer por lo tanto yo me apego a las palabras que antes hablaba y del cual han dicho que no se trata de Soriano Solo sino que se trata de un país entero hay un país que espera recibir a todos los turistas y fundamentalmente, por qué no hablar, de los argentinos de los hermanos argentinos que siempre han estado por nuestro país y siempre de muy buena manera se les ha atendido y así seguirá siendo así que por mi parte agradecerles decirles muchas gracias por la oportunidad que nos han dado y bueno y dejado seguramente en manos ahora de mi colega La Flu del cual compartimos la región suroeste nos está faltando el intendente de Colonia nada, directora, está ahí usted, tiene razón por mi parte muchas gracias y espero vernos a todos por allá por nuestro país, por nuestra región por nuestro departamento, muchas gracias